Os presentamos los coñojines Ay, ¿y por qué tiene que ser el mundo así? Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja Esto es Coto de Caza Progre Porque las chorradas progres las cazamos al vuelo Y vamos a ver los coñojines Y es que sí, una progre ha hecho una línea de coñojines A vender a los progres y así forrarse Y encima de esta campaña, bueno, bueno, bueno Todo lo que tiene enlazado Vamos a ver la historia y vamos a ver Os presentamos los coñojines La iniciativa de la terapeuta y formadora feminista Diana Rubio Que podremos encontrar en mercadillos impulsados por ayuntamientos Liderados por Podemos o Izquierda Unida Es decir, mercadillos estatales o de partidos Haciendo publicidad de una iniciativa privada Pero que, claro, que hace con... Y el material didáctico no es más que... Pues es un cojín Los coñojines, como ven, son cojines con forma de vulva Y su eslogan es Artesanía íntima para la visibilización de la vulva Porque se ve que no está suficiente visibilizada O sea, están todas las feministas quejándose De si las caritas por dinero Si el no por Si el only Si todo eso Pero ahora resulta que no están visibilizados El objetivo de los coñojines es visibilizar este órgano femenino Que, en palabras de la creadora del producto Ha sido invisibilizada por el patriarcado Pero a ver, ¿el patriarcado sexualiza o invisibiliza...? Yo no lo entiendo De verdad, una cosa o la otra No podéis ir con el mismo discurso Pero... Contrario O sea, ¿qué es esto? El fin de semana pasado Pudimos ver los coñojines En el festival Coño Humor Una iniciativa del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid Gobernado por Izquierda Unida Podemos Más Madrid PSOE Y otros partidos de izquierda A ver, sí que un poco humorístico es Si no quiere quedarse sin su coñojín No lo dude Acuda a un mercadillo de Podemos Y llévese su coñojín Solamente por 45 euros ¿Solo un cojín? ¿Un cojincico? 45 pavos Y es que tiene página web Y vamos a indagar en ella Porque es maravillosa Básicamente, ya empezamos bien El logo me gusta El logo me gusta Porque es una diana falsa Con una flecha falsa Representando lo que es el feminismo Una victimización falsa Y unas agresiones falsas De las cuales lucrarse y sacar dinero La idea del coñojín Surge de un proceso creativo Relacionado con la visibilización del quintal Porque como ya hemos visto Pues no está suficientemente representado ¿Qué va? Esta parte de nuestro cuerpo Desde nuestra infancia Ha sido invisibilizada Como una parte que no se debe tocar Nombrar ni mirar Claro, porque a los niños Les dicen constantemente Tú sácate el rabo De hecho, Shin Chan Es una serie educativa Es un modelo a imitar Es lo que nos dicen desde pequeños Lo que tenemos que hacer Y a lo que aspirar De hecho, es muy frecuente Que exista confusión A la hora de nombrar a la vulva Confundiéndose con frecuencia Con la vagina La vulva es la parte externa Y la vagina es la parte interna Y ya me dirás tú De que te sirve un cojín Que ni siquiera tiene las partes Nombradas Ni nada Es un cojín Es algo Para apoyar a la cabeza Ya está No, no tiene escrito nada No vas a aprender nada Por cierto, por cierto, por cierto Que sepas que si llegamos A 300.000 suscriptores Antes de fin de año Hago un vídeo De cosas buenas del feminismo Pero no irónico, eh O sea, buscaré cosas buenas Que tenga el feminismo Y las haré Y si llegamos a 100.000 suscriptores En mi canal secundario Cosas y lo que surja Cosas buenas del comunismo Pero que no es broma Que voy a intentar hacerlo Así que suscríbete aquí Ve el link en la descripción Y el comentario fijado De cosas y lo que surja Y suscríbete también ahí Y mira los vídeos de allí El primer coñojín Fue una experimentación Un regalo de cumpleaños Para mi amiga Nuria No, o sea No fue una experimentación Fue que te aburrías en casa Y empezaste a tejer y tal Y te salió eso No era un experimento Joder, los experimentos molan más O sea, necesitan más dedicación Con el que disfruté enormemente Haciéndolo Ojito ahí Y quise seguir investigando Y disfrutando ¿Qué investigas? Con las telas, texturas, diseños ¿Qué es esto? ¿Por qué no hace tetas también? Igual se venden más entre los hombres Nos queda mucho por visibilizar Y por tomar nuestro lugar Ya que el patriarcado Se ha encargado de invisibilizar Ensuciar o avergonzarnos En relación a nuestro cuerpo O nuestra sexualidad Es que esto lo narran Como si solamente les pasara a ellas Como si el rabo se llevase Por la calle suelto ahí Para que disfrute la anaconda Y es que el coñojín Pues no tiene las partes escritas Pero sí que tiene esto, ¿no? Este coñojín está hecho de forma artesanal Con mucho amor Seguro que estás ahí queriendo Mientras lo haces No es un Venga, va, vamos a hacer otro Así gano 35 pagos más No, no es un proceso mecánico Es un proceso de cariño y amor Cada coñojín Como cada vulva Es diferente Sí, porque está hecho a mano Todo lo que está hecho a mano Es diferente Porque no eres un robot Es que, de verdad, ¿eh? Que le quieren dar un significado místico A lo que es evidente de por sí Y bueno, aquí te muestra Pues las partes Los labios internos y externos Para evitar la idea De que unos han de ser más grandes que otros Así como concepto Ni siquiera te dice Los labios internos y externos Son del mismo tamaño Hacen no sé qué No, te los mencionan y ya está Fuera señores de nuestras vulvas ¿Qué? Las glándulas eyaculatorias y lubricantes Son llamadas de Schene Y Bartolino respectivamente Se propone llamarlas por su función A glándulas de Anarcha Eyaculatoria Y Betsy Y Lucy Lubricantes En honor a estas mujeres esclavas negras A las que el considerado padre De la ginecología moderna Sims Operó repetidamente sin anestesia Pero claro, era por ser mujeres ¿No? Porque Antes se hacían cosas muy locas Con la ciencia Porque Pues Yo qué sé Tira para adelante, ¿no? La corona vaginal También conocida como imen Rodea la entrada de la vagina No tiene por qué cubrirla Ni romperse ¿Vale? ¿Y qué? ¿Qué pasa con un coñojín? Que es que no sigue Pero bueno, que no os preocupéis Que si estáis muy confusos Con todo lo que se está explicando aquí También podéis ir a su web A ver su curso de masculinidades Y es que Cada vez más hombres Se interesan en buscar el equilibrio Entre sentir, pensar y actuar Porque los hombres No tenemos equilibrio Entre sentir, pensar y actuar No se nos da muy bien estas cosas Y somos unos desequilibrados De este modo Quieren alejarse del modelo de masculinidad En el que han sido socializados El acompañamiento terapéutico De masculinidades Es para hombres Cansados de sus automatismos Aprendizajes, creencias Y los conflictos asociados A su educación como varones Dentro del modelo patriarcal Porque con el modelo feminista Pues el hombre No tendrá ningún conflicto Todo lo que se le diga Tiene que decir que sí Pues conflicto ninguno Ya sea porque en su día Les está limitado A la hora de relacionarse Consigo mismos Ya sea porque es Con otras personas Esto no está bien escrito, ¿verdad? O sea, esto Esto no significa nada Personas que quieren revisar Sus creencias En torno a la construcción De su identidad Su forma de relacionarse Con sus emociones Y con su cuerpo Acompañó tu proceso terapéutico Desde una perspectiva feminista Ojo, ojo Masculidad Desde una perspectiva de mujer O sea, me encanta Porque dicen No, no, no Los ginecólogos No pueden ser hombres Porque no saben Del funcionamiento de la vagina No, no lo conocen Y tiene que ser Pues eso, ¿no? Mujeres Entre mujeres Que así nos entendemos Pero a ser hombre Te tiene que enseñar una mujer Y ojito ahí Que acompaña tu proceso terapéutico Desde una perspectiva feminista Y con enfoque de género Que además Te permitirá encontrar La coherencia Entre lo que piensas Y tu forma de actuar Porque somos incoherentes Los hombres Por algún motivo Conectando con tus emociones En el momento presente De verdad Piensan las feministas Que los hombres No tenemos emociones Y que no No nos afectan Y tal Esto es una locura Te puede servir Si sientes desorientación Ante ciertos comentarios Críticos Sobre acciones En las que no te identificas Amigas o parejas Te han dicho Que tienes actitudes En las que no te reconoces O tú mismo Te has visto en ellas Cuesta entender Que aunque no sea tu intención La reacción de tu compañera Demuestra malestar Ante tu posicionamiento O forma de actuar Es decir Que si haces algo Que no gusta a una mujer Redúcate Porque las mujeres Tienen que mandar En absolutamente Todas las cosas de la vida Y tienen que decirte Cómo comportarte Cómo ser Y qué pensar Y qué hacer Actuar Todo 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 Y también Donde poner el dinero Tienes que ponerlo aquí Dárselo a las mujeres Y comprar coñojines Si es que la vida del hombre Es muy fácil Te levantas Obedeces Compras un coñojín Donas tu dinero A una causa noble Feminista Produces Cuidas de los niños Aunque no tengas Cuidas de niños De otras personas Para que las mujeres Pues no tengan que hacer nada Y luego te acuestas Y repites Es muy fácil ser hombre En serio La que estamos aguantando La que estamos aguantando Es poca Nos vemos ¡Gracias!